En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Te compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Eh, eh, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites house shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Ni le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey, ella quiere sexo Que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y lo facturo Panticito mosquino y acá lo oscuro Ella prendo el pavaretto y luce el culo Dale, ponte la bota y ve la nota Nadie viene y vamos a azotar, que no el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me gritan, vamos a azotar Un chin, todos quieren un chin De las nenas de Medellín Los bebés me ven y dicen que chinga Karoli Un chin, todos quieren un chin De las nenas de Medellín Cuarto el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos pantymos, vino pa' que modele Y un perfume bomba, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este pueputa en el poblado, yeah En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Filla en el ratón pa' que en la vista le ve Media violenta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un blon Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos pantymos, que no pa' que mujeres Y un perfume bomba, ay, qué rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el colado Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Lutos de cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el foam Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compro unos panty, moti, 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 modeles Y un perfume, ay, ay, qué rico huele Yo soy el culito mío, ay, ay, yo tengo los papeles Encerrado en un pH en alcohol Me compro unos panty, moti, 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 moti Y un perfume, ay, qué rico huele Te daré el culito mío y yo tengo los papeles Encerados en los pechos y en el colap Yeah, Christine, Carol G, To' estoy en frío, Nathani Shander, She's a baby man, Nicky, 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 I'm you, ayy Nathani Shander, los bro, This is the remakes, Alex, The Big Kisses, Penix, Line to Line, Puerto Rico y Colombia Xa, The Big Kisses, Ca' rompiendo, rompiendo el mago Yeah